... la música, los mejores danzarines, y es que La Paz se caracteriza a Pablo Gabriela por tener, por ejemplo, la cueca, que es tan elegante, tan coqueta, ¿verdad? Por supuesto, de las diferentes cuecas que existen en el país es la más elegante, la más ceremonial, pero por supuesto, la que muestra también ese esplendor de lo que representa La Paz. La elegancia, la elegancia, la garba, yo estoy aquí ahora, digna representando, es algo representativo, Nati. Bueno, y hablando de ello, estamos con la elegancia, el garbo, el coqueteo que tiene La Cueca Paseña, y aquí en la revista estamos con las mejores cuecas, pero ¿sabe qué? Con la música de nuestro querido Donato Espinosa, con usted. Quisiera tener, yo linda Paseña, ay, porque sabe querer y es buena mujer, ay, porque sabe querer y es buena mujer, su bonito andar, y ese es su mirar, ay, me roban el corazón con toda razón. ¡Ay, me roban el corazón con toda razón! ¿Es a quién, cómo quieres que yo duerma si no tengo sueño, ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño, ay, al pensar que mi amor tenga otro dueño. ¡Lay, al pensar que mi amor tenga otro dueño! ¡Se va la segunda! Quisiera tener yo linda pa' señal Ay, porque sabe querer y es buena mujer Ay, porque sabe querer y es buena mujer Su bonito andar y ese es su mirar Ay, me roban el corazón con toda razón Ay, me roban el corazón con toda razón